Bienvenidos a Cente Noticias al Instante, tenemos información de último momento, vamos a conocerla. La vacunación del Magisterio es una condición indispensable para regresar a clases presenciales, afirmó el secretario general del Cente, maestro Alfonso Cepeda Salas, al destacar que así lo estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador, al tiempo de agregar que a todo el personal que realiza labores educativas, directivas o de supervisión, antes de volver a sus actividades en las escuelas, se les debe vacunar. Lo anterior, agregó el líder nacional del Magisterio, sea en semáforo epidemiológico verde o amarillo, si se convoca a que voluntariamente acudan los maestros a los centros de aprendizaje comunitario, porque si los docentes se vacunan, estos podrán regresar al 100%. Consideró que la llegada de la vacuna contra la COVID-19 puede cambiar las cosas, y si se generan las condiciones, se puede tener en su momento un regreso con todos los alumnos, aunque se había previsto que fuera gradual. Adelantó que el Cente elabora un censo que permita hacer una propuesta seria a la Secretaría de Educación Pública para la vacunación de los trabajadores de la educación, e identifique dónde empezar y con quién, de acuerdo con factores de riesgo y comorbilidades. En un balance de las metas alcanzadas en 2020, destacó la regularización de 400 mil agremiados que no contaban con una plaza base, a pesar de llevar años realizando sus labores, lo que impedía que tuvieran seguridad social y el goce de sus prestaciones. El que hoy tengan su plaza base, dijo, es el logro más importante del sindicato. Para este 2021, puntualizó, el Cente tendrá entre sus temas prioritarios, el regreso a clases y una reforma a la ley del Issste que permita mejorar las pensiones y jubilaciones, porque actualmente su perspectiva de ingresos es muy baja, de 20 a 30% de su pasado salario, y cuenta el Cente con una fórmula que considera viable y que ha presentado ya al gobierno. Manuel Hernández, Cente Noticias. Hasta aquí la información. Esto fue Cente Noticias al Instante, justo aquí. Y ahora, está usted informado.